en pro de la mejora de los peruanos también. Ahora les contamos que la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones sostuvo en un comunicado que son falsas y temerarias las afirmaciones sobre presuntas coordinaciones en el marco del proceso electoral del 2021 para perjudicar la candidatura presidencial de Keigo Fujimori, quien se ha referido a una declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva. El órgano electoral señala que son afirmaciones que buscan actualizar las narrativas de fraude que desde el año 2021 ha venido sosteniendo algunos de diversas y coordinadas maneras. Asimismo, el titular del Jurado Nacional de Elecciones menciona que los resultados electorales fueron el reflejo fiel de la votación de todas y todos los peruanos dentro y fuera del país. Y la Procuraduría General del Estado designó a Judith Villegas...